Estamos trabajando la parte del voluntariado y hoy día tenemos la presencia de varias empresas que han visitado el despacho para solicitar un espacio para poder trabajar con todos los colaboradores de las mismas. Hoy día tenemos lo que es Collective Solution, que es un co-center y tenemos también a los colaboradores que son partícipes de la Fundación Lady Lee. Ellos en conjunto con varias de las dependencias de la municipalidad estamos trabajando hoy día en el mantenimiento del parque. La actividad se llama Voluntarios Pintando con Amor. La actividad consiste en limpiar las bancas, pintarlas, las orillas de los bordes de la calle, sembrar. Ellos van a hacer una parte de reforestación. También vamos a ver la parte de las gradas, en algunas partes de lo que ya se había hecho anteriormente y la idea es darle mantenimiento a lo que es las remodelaciones que se hicieron en el parque. Pues para nosotros fue un gran placer y gran emoción poder participar en un proyecto con el parque infantil. Vinimos más de una vez en nuestra niñez al parque infantil y poderle retribuir algo al parque o ayudar algo para nuestra sociedad y para los niños, para la niñez en la actualidad es un gran honor. Esperamos que sea el primero de muchos proyectos con la dependencia de la municipalidad de la esposa del alcalde, la cual nos ha brindado el apoyo para poder pertenecer a este proyecto y ojalá que hayan muchos proyectos venideros a la misma vez. ¡Gracias!